Dentro de todo esto, ¿dónde queda el liderazgo de México? Porque yo siento que las actuales de las naciones como las de antes siguen volteando a buscar dónde está ese liderazgo. El último golpe que se tuvo de un liderazgo más... Hubo dos golpes de liderazgo que se dieron en los últimos 15 o 20 años. El que dio en su momento, Carlos Salinas, cuando llegó a transformar todo, que quizá era una estrategia adecuada, pero bastante mal implementada y peor ejecutada en la cuestión de todas las corruptelas y todo lo que se vivió, en ese sexenio que terminó por donde estamos ahora también. Ahí empieza todo, aunque se pretende hoy negar de que el neoliberalismo no comenzó ahí, pues ahí comenzó. Segundo, en el factor esperanza del liderazgo que trajo Vicente Fox con su entrada a los pinos. Y en ambos casos hay una enorme desilusión. El del tamaño de la esperanza fue el tamaño después de la desilusión. Con Carlos Salinas, no la esperanza, la realidad de haber puesto en las manos de casi todos los mexicanos una tarjeta de crédito y un crédito para un automóvil y de pronto ya está para una casa y en el 95 retirar todo eso. Nada vale que una gente no lo tenga, que lo que lo haya tenido lo haya perdido. Y segundo, el hablar de esta democracia y este cambio de que por fin vamos a transformar al país y vamos a hacer lo que vamos a hacer con Vicente Fox y volver a caer en el profundo desencanto de que por más que se cambien de colores, de siglas, etc., en este país terminará por no pasar nada. Le pregunto esto porque, aunque usted es un hombre de las finanzas públicas y de la economía, usted es un hombre activamente político que incluso ha llegado a navegar a contracorriente y con mucha crítica pública desde que fuera su partido original o al que usted le sirvió dentro de la presidencia, el estar después conectado con otros grupos más abiertos, más en contra de los regímenes en su momento, pues es un hombre político muy importante también. Usted usa una firma que aparece en todos los desplegados de los intelectuales, de los artistas, de los politólogos de este país, de los académicos, con mucho respeto. ¿Qué ve usted? ¿Cuál es su diagnóstico del liderazgo de México? Mire, nosotros hemos perdido liderazgo, o más bien los gobiernos mexicanos han perdido liderazgo en dos sentidos. Han perdido liderazgo interno. ¿Por qué? Porque, como usted señaló, tenemos al 40-50% de pobres, al 40-50% de las familias en el sector informal. Entonces, no hay respuesta a las demandas de los ciudadanos. Y, en contraste, en contraste, la seguridad, no solo la física de las personas, sino la seguridad económica, se están deteriorando gravemente. Cada vez los trabajadores ven cómo sus salarios se encogen. Si tomamos el salario mínimo, se ha encogido más del 70% de 82% a la fecha. ¿Cuánto? Bueno, más del 70% en términos reales. Si vemos el salario contractual, este se ha deteriorado en no menos de una cuarta parte. Bueno, entonces, no hemos respondido a las demandas de mantener un poder adquisitivo medianamente. ¿En los que tienen empleo? En los del sector moderno de la economía. Bueno, entonces, eso nos ha hecho perder liderazgo interno. Como también el problema de la seguridad y del crimen organizado. ¿Y el abandono del campo? El abandono del campo, por supuesto. Ya, ¿para qué le seguimos? Y también hemos perdido liderazgo externo. México siempre había sido tradicionalmente cabeza. Cabeza que oían las grandes potencias en todos los asuntos relacionados con América Latina. Quizás el único competidor importante era el Brasil. Bueno, eso se ha perdido. Brasil, de alguna manera, ha resurgido política, social y económicamente. Y nosotros hemos ido para abajo. Y hoy en día, en el exterior, se considera a nuestro país un estado muy débil. Un estado tan débil que podría llegar a ser estado fallido. Y eso es importante, porque la medida que uno pierde estatura externa, las semanas del país y las negociaciones que hace el país se encuentran obstatulizadas. Entonces tenemos un doble problema. Falta de legitimidad interna y debilitamiento de nuestra gobernabilidad externa. ¡Gracias! ¡Gracias!